¿Qué es la operatividad de este aeropuerto? El aeropuerto ha banderado bajo las autoridades, gobernador, alcalde, prefecto. Nosotros como gobierno central nos hemos comprometido en tomar ciertas acciones para fomentar una política que permita dinamizar las operaciones en el aeropuerto Cotopaxi. De acuerdo a lo que usted ha manifestado y de lo que se ha visto, ¿existe esa predisposición de ayudar, de contribuir para que este aeropuerto no quede aislado? En efecto, esto es un trabajo mancomunado de todos los actores. Todos se han involucrado en esta sesión de trabajo y todos se han comprometido a poner acciones desde cada una de sus actividades diarias. Es decir, los productores, desde su sector productivo, el sector de turismo nos va a apoyar a determinar cuál es la demanda de la región y las autoridades. ¿Este aeropuerto va o tiene futuro solamente en el aspecto de carga o estamos también hablando ya de impulsar el asunto de pasajeros? Efectivamente, esto es un aeropuerto que cumple todas las condiciones de un aeropuerto internacional. Por lo tanto, se puede fomentar tanto el área de carga como el área de pasajeros. Este aeropuerto cuenta con dos mangas, con salas de embarque, salas de preembarque y todos los servicios que se necesitan para brindar una operación de pasajeros y de carga. ¿Se debe olvidar, porque aquí mucho se ha hablado del tema, o la ciudadanía, la provincia es siempre pendiente de que se tiene como una especie de un opositor, no sé cómo llamarla, equipor? ¿Esto es una historia muy aparte acá? ¿Es otra historia que debemos vivir nosotros? Bueno, básicamente nosotros tenemos que trabajar para el aeropuerto de Cotopaxi, independientemente de las concesiones que se manejen tanto en Quito como en Guayaquil. Aquí la idea es fomentar la operatividad. El aeropuerto tiene todas las condiciones, vuelvo y repito, todas las condiciones de ser un aeropuerto internacional, unas magníficas condiciones meteorológicas durante todo el año y una pista que permite el ingreso de aviones de las más grandes envergaduras con las que se encuentra. Un 747, un 777 puede entrar tranquilamente en este aeropuerto. Considero yo que no debemos estar trabajando en función de otros actores, sino de los actores locales, es decir, promover una demanda aquí en este aeropuerto, una demanda de pasajeros y una demanda de carga. De un 100% porcentualmente, ¿cuánto debería ser la parte eminentemente técnica, operativa del aeropuerto la que debe valer y cuánto lo político? Bueno, básicamente esto es un trabajo en conjunto, ¿sí? La parte técnica está puesta, la infraestructura está puesta. Ahora lo que necesitamos es el trabajo de los actores, de las cámaras. Tenemos el apoyo de todas las autoridades, alcalde, prefecto y gobernador, vuelvo y repito, siempre lo hemos tenido. Así que básicamente dentro de las condiciones técnicas, el aeropuerto cumple con todas las condiciones técnicas y a la par tiene el apoyo tanto estatal como de los GATS de la región. ¿Quiere decir que tiene futuro este aeropuerto? Claro que sí, este aeropuerto tiene todo el futuro. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar todos los actores de manera conjunta para poder alcanzar una operatividad en el aeropuerto. Gracias.